¿Cuáles son las partes más importantes para la vida de las personas con baja escucha? También los auriculares son importantes para la vida de las personas con baja escucha. No digo hipoacusia, porque por ahí cuando hablamos de hipoacusia, habla una persona que no escucha. Pero digo, dentro de este mantenimiento, ¿cuáles son las partes más importantes a tener en cuenta para poderlo lograr? El codo, que generalmente por ahí el espagueti está tan duro que el espagueti está conectado al codo y por ahí está tan duro el espagueti que se olvida en cambiarlo. Entonces, esa misma rigidez hace que a veces el codo también lo rompe porque quieren sacarlo para limpiarlo y rompen el codo. Así que, pero no, esas cosas pequeñas... ¿Pero eso es la base del servicio técnico o hay... ¿Qué pasa si tengo un problema electrónico? Bueno, eso sí, lo mandamos nosotros a Buenos Aires. No lo arreglamos nosotros aquí en Córdoba, lo mandamos directamente a Oticón, que ellos son los que si hay que arreglar y cambiar algún repuesto le ponen la misma marca. Bien, bien. Entonces, hay una existencia. De cualquier modo, sigue el asesoramiento tuyo de tantos años de experiencia para ver... Porque lo que vos dijiste, a mí me puede gustar este. Sin embargo, no es el que me corresponde o el que... No, no es para cualquiera. Y aparte de las pérdidas, si bien viene para pérdidas suaves, medias y profundas, pero ahí si es una pérdida más de 90 decibeles, bueno, no, ese audífero no es para esa persona. ¿Sabes qué me preguntaron? Me dijeron, pregúntale a Azucena, ¿qué pasa con los audífonos o implante de baja? Que no sabe la gente... Con Tritán Cariñani lo conversamos, pero la gente no lo ha visto. ¿Son como audífonos? Son como audífonos. Es un osto integrado que va por fuera y tiene todo el manejo y se calibra igual que un audífono. Ah, miren. Sí. Simplemente que se pone y se saca. Lamentablemente nosotros no lo estamos trabajando, pero sí, tiene la misma función de un audífono, pero lo hace a través de la vía ósea. ¿Sabes qué? Gracias por ver el video.